Parceritos y parceritas, amigos y amigas del mundo y especialmente de México, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo andemos por estos lares intercambiando ideas, intercambiando información y sobre todo viendo qué es lo que sucede por un lado y por el otro. El día de hoy les voy a hablar, bueno, mis opiniones y mi humilde punto de vista acerca de este video que lleva como título anuncia el megaproyecto que unirá Centroamérica a México. Sabemos que el presidente AMLO hace muy poco hizo una visita por algunos países de Centroamérica con la finalidad de generarles un apoyo económico por medio de proyectos como Jóvenes Construyendo un Futuro y Sembrando Vida, ¿verdad? Que lo que buscan es disminuir la migración de estas personas provenientes de estos países de Centroamérica pues tanto porque afectan como tanto el nivel de población y crecimiento de todos los inmigrantes tanto en México como los que obviamente al México ser un puente tienen la intención de pasar acá a Estados Unidos de manera ilegal y bueno, ya conocemos por qué lo hacen, todas las situaciones que en los países, nuestros países tanto de Sudamérica y Centroamérica pues los obligan, los orillan por toda la corrupción y las malas condiciones que nos dan, pues hacer este tipo de cosas. Entonces se pretende generar estos proyectos vamos a ver si van a hablar de estos proyectos que no creo, parece que suena como algo diferente pero quería como apuntar que ya sabemos de qué se trata esa parte. Por otro lado, quédense hasta el final porque el día de hoy tengo dos saluditos muy especiales, así que quédense hasta el final. Recuerden que siempre les dejo aquí en la descripción el link original del vídeo al que reacciono para que vayan al canal, se suscriban y dejen su like, al igual que dejen su cariño y su amor por estos lados dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y también dejen la oportunidad de pasar por mis redes sociales que estoy tratando de estar bien activa por todo lado, especialmente en Instagram que todos los días estoy haciendo contenido y los comparto más de mi vida cotidiana y ahora en Facebook que estoy subiendo también pues los videitos allá. Así que no se pierdan la oportunidad de hacer una pasadita y recuerden que por acá ahora tengo la herramienta del corazoncito, thanks, thank you si quieren hacer un apoyo, si quieren hacer una donación voluntaria al canal para el café, para los tacos, para lo que se pueda. ¡Listo! Ahora sí a lo que vinimos, ¡vamos y empecemos! El desarrollo y crecimiento de la región latinoamericana está tomando una gran fuerza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto determinará que nuevos líderes económicos surjan en América Latina y de esta manera disminuir la dependencia económica de muchos países de la región hacia los Estados Unidos de América. Para ello, el gobierno de México, en conjunto con Centroamérica, anunció el proyecto más ambicioso que busca conectar la región con un tren de pasajeros y carga para impulsar el desarrollo y progreso de esta región del continente americano. Soy Alejandro Cepol para Capital Global y te invito a conocer este nuevo megaproyecto de concretarse. Será el más ambicioso e importante en pro de unir a Centroamérica con México. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, ¡commenicemos! Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, reveló que el Tren Maya tendrá una conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala, lo cual detonará el crecimiento económico de Oaxaca, Chiapas y Centroamérica de una forma homogénea. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador visualizó los proyectos de desarrollo regional para el sureste de México, por lo que se hizo una conexión con líneas de ferrocarril desde cero y carreteras, dijo el encargado de las finanzas públicas. La línea de ferrocarril se está rehabilitando para el corredor de transporte de carga y pasajeros, que se va a complementar con una línea que va a recorrer la península maya al sur de México, que es el Tren Maya. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Council of the Americas, organizaron el foro Neal Shorching, impulsando oportunidades de inversión en México, para mostrar cómo cientos de empresas salen todos los días de Asia para instalarse en algún parque industrial de México. Esto permitirá que este megadesarrollo sea aún más viable. Una vez se tenga la conectividad física con los trenes, se incorporará a dos o tres estados de la República Mexicana a nivel de actividad económica homogénea con la región centroamericana, con los recursos naturales y con la misión de desarrollo en el mediano y largo plazo. Por ello, a la franja del corredor del Istmo de Tehuantepec, se adquirieron diez parques industriales con una gran extensión de tierra para destinarlo a naves industriales. La integración entre México y Centroamérica debe darse a través de la interconexión de la infraestructura eléctrica, gasoducto, cabotaje y ferrocarriles, según los mapas del Plan de Desarrollo Integral del Triángulo Norte, en un estudio encargado por la CEPAL. Los primeros ervosos del documento fueron dados a conocer a embajadores a principios de enero del año 2019, y como investigadores del Colegio de Víjico, quienes dieron su punto de vista sobre el plan para rescatar el Triángulo Norte de Centroamérica. Este megaproyecto tiene también como propósito frenar la migración de centroamericanos a los Estados Unidos de América, proporcionando en esta franja una cortina de desarrollo. Este megaproyecto tendrá varias fases en las que destaca la primera, que es el Tren Maya, que recorrerá Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Actualmente ya está en construcción, a pesar de las actuales protestas de los pseudoambientalistas, y se han destinado ya unos 150 mil millones de pesos, entre inversión privada y pública, y que estará listo en el año 2023. Como segunda fase, se buscará conectar el tren con Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, en las vías ya existentes y que se están renovando en el corredor interoceánico. Como tercera fase, se busca conectar con Tapachula en el estado de Chiapas y llegar hasta Guatemala. En las fases 5 y 6, se conectará con El Salvador, Honduras y Nicaragua, con las vías ya existentes en estos países centroamericanos. Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea, y van a ver trenes nuevos, de El Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está la frontera con Guatemala. De Istepec a Ciudad Hidalgo. Esto busca una mejor integración económica en la región sur de México y Centroamérica, recordando que la semana pasada el presidente de México realizó una gira por Centroamérica y el Caribe, con la finalidad de fortalecer los lazos bilaterales, y pronto, ver desarrollado este mejor proyecto por el bien de México y Centroamérica. Actualmente, el Tren Maya presenta los siguientes avances, siendo este el principal motor de este megaproyecto del desarrollo regional, y conocido como la Fase 1, en pro de unir Centroamérica con México. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, se realiza el tendido de la capa de subpalasto, la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía. 2 continúan las obras de drenaje transversal, para evitar inundaciones en las vías. También avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén, a la altura de comunidades como Ruiz Cortines, Arellano y Tishmucuy, en Campeche. Tramo 3, en el municipio de Chochoná, Yucatán, se suben las traves y se colocan las tabletas, para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona. Han instalado las vigas, de igual forma se construyen las rampas de acceso para los transeúntes. Tramo 4, a la altura de los municipios de Guayma y San Francisco el Grande, inició la distribución a manera de avanzada, de grupos de 40 rieles en cada 480 metros, para la posterior soldadura de la vía del tren. Para mí, tu opinión es muy importante, así que déjame saber qué opinas de este megaproyecto regional, que busca unir Centroamérica y México, a través de una vía férrea de pasajeros y carga. ¿Crees que es el inicio de una nueva unión económica en la región? Estaré leyendo todos sus comentarios. Y no siendo más, si te gusta este video, regálame tu like y compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Y recuerda suscribirte a este canal, para mantenerte actualizado en los temas más importantes de México y el mundo. Sin más, Dios bendiga Centroamérica. Dios bendiga México. Entre más me entero de todos los proyectos que están sucediendo en México, porque están sucediendo, no es como que, oh, están en el plan y están ahí como bajo el discurso político de siempre, sino que los están construyendo, algunos ya los han terminado, los han entregado, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángelos. Y siguen pasando todas estas cosas y de verdad, de verdad me sorprende. O sea, me sorprende muchísimo cómo los recursos cuando no son robados y cuando son organizados y usados de verdad para el bienestar del pueblo, dan hasta para ellos mismos, para México mismo, y hasta para ayudar a fortalecer también a Centroamérica. O sea, eso me impresiona demasiado. Y lo único que me hace pensar es, no entiendo a los detractores. Porque pues que hagan una cosa, o sea, es tan sencillo para los que siempre me preguntan, pero es que Alexa, no entendemos cuál es tu admiración hacia el presidente AMLO, es que no entendemos tu idealización del presidente AMLO, es que no entendemos... Y yo, yo soy la que no entiende porque ustedes piensan de esa manera, los que no están apoyando al presidente AMLO. Es tan sencillo como que hagan... A ver, voy a decir algo antes de que diga lo que tengo aquí pensado. En un país siempre van a haber muchos problemas, especialmente de donde viene México, de los gobiernos que tenían anteriores. Claro, uno no puede simplemente juzgar y decir, ¡Ay, no, es que yo no puedo hacer mi trabajo porque los que estaban atrás dejaron hecho un miércolero! Bueno, o sea, primero es una realidad y es algo que arreglar. Es como si ustedes tuvieran un nuevo trabajo, llegan a una nueva posición, ustedes son los jefes y ustedes dicen, ¡Sí, yo tengo que responder por mi trabajo de hoy en adelante! Pero, mijo, usted tiene que arreglar el miércolero que le dejaron antes y tiene que ver cómo lo va a hacer y eso toma tiempo. Hay muchísimos problemas en un país. Siempre van a haber problemas de inseguridad, problemas de los recursos que no alcanzan para todos, de todo lo que se puedan imaginar y obviamente que no todo se puede solucionar así. O sea, ¿cuántos años de corrupción tuvieron antes? ¿Cuántos políticos que saqueaban y desangraban todos los recursos? O sea, no es que hay porque ya llegó un presidente con un nuevo discurso, él va a poder solucionarlo todo, pero al menos es un comienzo y es un proceso, un proceso con resultados reales. Entonces, partamos de decir que obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con él porque pues hay un proceso que se está llevando de cambio, hay un proceso que se está llevando de transformación. Dejando eso por otro lado, es tan sencillo como que hagan una lista, hagan una lista de lo que dejaron los otros gobiernos anteriores. Es más, comparen al presidente AMLO solito versus todos los anteriores. Hagan una lista y escriban ustedes cuáles fueron las nuevas construcciones, las mega obras que hicieron todos esos gobiernos anteriores en pro del beneficio del pueblo, no para ellos, no para sacarse los recursos y robarse el petróleo y robarse todo lo que podían de México, sino para el bienestar de los mexicanos y las mexicanas. Hagan esa lista de todos esos políticos anteriores al presidente AMLO con todas esas super mega obras que hicieron en beneficio de México, que hacía 40 años no hacían ni una refinería, teniendo cómo, ¿no? Pero bueno, versus lo que el presidente AMLO está haciendo y proponiendo con las refinerías, con las hidroeléctricas, que también pretenden justamente rescatar energías limpias, con el Tren Maya, con el proyecto del Itzmo, también, que es otro grandísimo, y ahora con estos proyectos de extensión del Tren Maya hasta Centroamérica, al igual que los otros proyectos de Construyendo Jóvenes para el Futuro y de Sembrando Vida, ¿no? De lo que está haciendo también con los maestros para subirles el sueldo, de lo que está haciendo con las personas que tienen discapacidad, que les está dando un subsidio, con los estudiantes que les está dando un subsidio, también con las personas mayores de 65 años que les está dando un subsidio. Entonces, hagan esa listita y hacen esa comparación así de sencillo, así de fácil. Las cosas no se van a solucionar de un día para otro, es un proceso, pero yo siempre digo, o sea, en serio tiene la capacidad de ver cómo construye, no sólo en pro del bienestar de su país, sino tiene una visión más grande, porque entiende que nos tenemos que unir como continente americano, como también inclusive hace rescate de otras zonas, áreas verdes, como por ejemplo con el Parque Natural o Ecológico del Lago de Texcoco, también. O sea, ¿es en serio que todavía me siguen preguntando quién me paga para hablar bien de AMLO? Ya quisiera yo existir para ese señor, ya quisiera yo existir para un líder como él, ya quisiéramos nosotros en Colombia tener un líder como él. Entonces no me vengan aquí a decir, ay, pero es que ¿qué le ve? Pero bueno, ya les dije lo de que hagan el ejercicio de la lista. Y segundo, por otro lado, pues me impresiona esto, o sea, ahora sabemos que el Tren Maya tiene como propósito enriquecer la parte turística y de carga, pero ahora también van a hacer conexión con Centroamérica, con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, que sabemos que también hacían parte antes de México, ¿no? Y que vuelvo y repito, si nosotros, como dice el presidente, no nos unimos como continente americano, ¿qué somos? Pues estamos jodidos. Porque mientras nosotros andamos divididos por estos lados creyéndonos que los del sur son mejores que los de no sé dónde, o los del norte son mejores que los del sur, que los de Centroamérica, que el país aquí, que mientras nosotros estamos en estas bobadas, pues hay otros que sí están creciendo, como por ejemplo China, como por ejemplo Asia, hablemos nomás de China. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de comercio de China en estos momentos? ¿Cuál ha sido el porcentaje de crecimiento? Démosle 10 añitos más y vamos a ver ese cambio. O sea, está tomándose el mundo, literalmente. Y si nosotros no nos unimos, no avanzamos. Si no tomamos el liderazgo, pues alguien nos va a liderar en cuanto a esas relaciones justamente comerciales, a la producción de todo. Y si no somos los que producimos, pues vamos a ser los que consumimos. Y adivine qué pasa con los que consumen y no producen, pues todo es más caro para nosotros. Entonces, justamente también por medio del transporte, como en este caso lo genera este proyecto, pues las personas pueden también exportar y pueden mover mercancía, que eso es finalmente lo que genera el comercio en un país y le permite surgir, le permite a las personas tener mejores recursos, le permite a las personas tener un trabajo, les permite a las personas tener la posibilidad de estudiar, de tener una profesión, un trabajo digno, de poder cambiar justamente todas esas condiciones de vida, donde haya un poquito más de igualdad para todos, ¿no? Entonces, vean este otro proyecto del Istmo, o sea, es literalmente un proyecto que va a ser mejor que el canal de Panamá, el que nos robaron a Colombia, porque era parte de Colombia. Estados Unidos se metió, metió la cucharada, los ayudó a pelear, a hacer la bobada, para que ahora sea independiente y sea Panamá y tengan el canal de Panamá y lo sigan controlando a nivel económico, cuando antes era, pues, de Colombia, ¿no? Entonces, vean ustedes todas estas, todas estas obras, mega obras, mega construcciones que se están haciendo en México para que México siga surgiendo para arriba. Y ni hablemos de otros temas como, por ejemplo, la capacidad de energía que tienen por medio de los recursos del petróleo y del litio, que es ahora el oro blanco, ¿no? Es otro tema bien importante. Entonces, de que México tiene con qué, tiene con qué. De que está siendo administrado por un buen líder, está siendo buen administrado por un buen líder. Entonces, de verdad aprovechen esta oportunidad que tienen y, pues, hagan ese balance que les cuento. Y ustedes ahí me cuentan. Pero bueno, esa es mi opinión. Me encanta, me encanta que se apoyen tanto, pues, tanto Centroamérica con México, como México y todo América, porque, pues, todos somos un mismo continente, ¿no? Entonces, estos proyectos me encantan, porque nos dan una luz de esperanza de las condiciones de las personas que viven el día a día, de las personas de a pie, que es ahí donde está el punto. Así que esa es mi humilde opinión. Ustedes cuéntenme qué piensan, ustedes cuéntenme qué opinan. Y bueno, pues, ahora sí pasemos a los saluditos. Y es que en esta oportunidad quiero darle dos saluditos muy especiales a suscriptores que se han tomado la molestia de ir a mi PayPal y hacerme una donación. No importa la cantidad, de verdad importa la intención. O sea, que alguien diga, quiero donarle a Alexa para los tacos, para el cafecito, para lo que sea. De verdad lo aprecio muchísimo. Así que de verdad que ustedes hayan sacado lo que tengan de su día a día para aportarme algo para el canal y para lo que representa este espacio. De verdad lo agradezco un montón. Obviamente nadie está obligado a hacerlo, son donaciones voluntarias que lo agradezco muchísimo. Y es por eso que en esta oportunidad tengo a Alejandro Dueñas. Él ha hecho una donación y me ha enviado un mensaje para el canal diciéndome que pues agradece mi apoyo hacia la 4T y hacia el presidente AMLO. Casualmente que estamos hablando de este tema. Y por otro lado tengo a Rogelio Germán Lobato. Muchísimas gracias también a él. De verdad ustedes no tienen idea de lo que yo aprecio un montón su aporte hacia el canal. Si ustedes también quieren hacerlo es muy fácil, solo tienen que utilizar el Paypal, que es básicamente pues una aplicación para enviar dinero. Y pueden buscarme como Alexa López Colo. No puedo colocar las imágenes porque como es una aplicación donde se maneja dinero no me deja hacer los pantallazos. Pero quería agradecerles a ellos dos por sus donaciones al canal. Así que bueno mi gente bonita, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Recuerden dejarme por aquí también su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen una pasadita por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.